En este momento estoy haciendo una muestra individual en la Galería Barro, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Fue una muestra que empecé a trabajar desde hace un año y medio y por suerte estuvo casi terminada en su totalidad antes de realizar la retrospectiva en el Fortabat. Porque la retrospectiva fue todo muy fácil de hacerlo, muy bueno salió todo, pero creo que está surgiendo o teniendo efectos en mí impensados, que es un poco así cierta satisfacción y alegría, pero cierto estupor de ver todo el trabajo, la trayectoria. Son 30 años de trabajo. La obra de barro la hice pensando en acentuar la materialidad, seguir acentuando también esa mirada hacia atrás, hacia el pasado, del arte argentino especialmente, América Latina. Y bueno, trabajé con algunos referentes puntuales, me acuerdo, durante los bocetos, las ideas, las notas que me inspiraban, Enyo Yomi, uno de ellos, Bernie, Marta Minugin, Alejandro Puente, etc. Kenneth Kemberley. Una cosa así como para sentirme, para tranquilizarme, para sentirme bien era pensar, bueno, por lo menos en barro se va a ver que no estoy compitiendo con el joven que fui, como bueno, ese joven que fui aparece en el Fortabat tranquilo y desplazado, y yo ahora no estoy con necesidad de eso, de ponerme en plan de artista joven. De todas maneras siento que tengo ganas de hacer otra cosa. La muestra del Fortabat lo que me dio ver por primera vez una retrospectiva mía, es el deseo, casi como una necesidad, no sé si va a ser feliz, si va a resultar bien, pero de empezar a ver mi propio trabajo, el pasado de mi propio trabajo. Me parece que ya, digamos, para los demás, no para mí, por ahí da una idea de que estoy muy interesado en lo local, en el nacionalismo, todo eso. Varias veces me pregunté cómo era eso, porque lo cierto es que, por ejemplo, la música que escucho, el 90% es de Estados Unidos, la literatura que leo es de cualquier parte, digamos, la proporción de literatura argentina es mínima o escasa. Y a mí me parece que lo que estuvo siempre en mí es que, como artista visual, como alguien que trabaja desde ese campo, siempre me sentí interesado, interpelado por el arte argentino. Y me parece que hubo como dos instancias, ¿no? La de juventud, que incluye los 90, ahí esa interpelación que yo digo del arte argentino estaba más relacionada con mis pares y con relaciones concretas y físicas, mis amigos, mis colegas y la gente con la que interactuaba. Era una influencia, pero fuerte, en mi trabajo y en el de todos. Pasado el tiempo, esa interpelación, digamos, de lo local, que antes eran personas físicas, pasó a ser el pasado del arte argentino, ¿no? O el pasado del arte latinoamericano. En un momento, lo que me atraía más eran los raros, las personas fuera del canon. Específicamente me refiero al canon moderno. Pero después, hilando más fino, ajustando mi observación, lo que empecé a notar era que el interés para mí era, no necesariamente de los raros, de los que quedaban fuera del canon, sino artistas, obviamente, me estoy refiriendo a mujeres y hombres, ¿no? Que, de alguna manera, hacían una traducción excéntrica y rara de ese canon, ¿no? Bueno, ejemplos hay infinidad. Sí, hay algo de ficcional, de capricho, de azaroso, de indeterminado. Quiero decir, a veces no parto con planes preestablecidos y los resultados me inspiran ciertas ideas, ciertas... No apareció la información antes que el deseo y la intuición. Comenzó siendo como un deseo a ciegas, como algo intuitivo, digamos. La primera muestra que hice en esta línea de trabajar con el pasado del arte argentino fue Nuevos Artistas del Grupo Litoral. Roberto me facilitó entrar al depósito de obras del Museo Castanino. Y entonces, esto es importante que lo cuente, porque nunca lo hablamos. Yo seleccionaba a ojo lo que me atraía y leía a los autores y no los conocía. Estefanercia, Emilia Bertolet, muchos más. Había otros que sí. Raquel Forner. ¿Yacaglia lo conocía? Yacaglia no lo conocía. Grela lo conocía apenas. Ugarte no. Bueno, muchos más. Banzo no lo conocía. Busto no lo conocía. Ubrard no lo conocía. ¿Y qué sucedió? Bueno, ahí hice el cartelito, ¿te acordás? Con las letras Alopan. Tipos Sex Pistols. Con los nombres de todos. Y de regreso a Buenos Aires, a mi vida cotidiana, ahí empecé a ver obras de esa gente que había seleccionado. A leer sus biografías, a leer textos sobre ellos. Y bueno, ahí surge, digamos, ahí está el origen de lo que después van a ser mis cursos sobre el pasado del arte argentino en el programa de artistas de la Universidad de Itela. Ahora, ¿qué fue lo que me sucedió? Ese Emilia Bertolet, que yo al azar dije, ¡ay, qué hermoso cuadro! Después me puse a investigar, me entero que había sido una especie de niña prodigia, pintora famosa a los 22 años en Buenos Aires. Se ceba a toda su familia, tapa de revistas. Esa otra escultura que me pareció así, con quebracho, que tenía como una cosa regionalista. Yo solo conocía en esa línea a Juan de Dios Filiberto, ¿no? No, me estoy... Juan de Dios Mena. Juan de Dios Mena, perdón. Estoy haciendo una mezcla con el tanguero. Juan de Dios Mena. Bueno, ¿quién es este Estefan Ercia? Me entero que también era un joven prodigio en el París de los años 20. El presidente Torcuato de Alvear lo conoce, lo invita a Buenos Aires. Es recibido acá en la Asociación Amigos del Arte y se convierte en alguien muy famoso. Bueno, a partir de esa muestra y de esa experiencia, de haber comenzado, conducido solo por el placer visual y la intuición a elegir, y descubrir, no, esta gente fue conocida, preeminente. Ahí comienza también una reflexión un poco melancólica, acerca del arte argentino, ¿no? De los artistas argentinos y eso. Pero tampoco voy a cargar las tintas con eso de melancólica, porque la vida es así en todos lados y es, digamos, parte del arte eso, ¿no? Las vueltas que da, las épocas que cambian, las diferentes apreciaciones, la moda. Sí, sí, ahí aparece el capricho o el delirio, ¿no? Encontrar a un artista desconocido, pero resulta que ese artista por ahí era famoso, consagrado, que por ahí haberlos conocido en vida me hubieran parecido desagradables por ahí, ¿no? Y después yo decía, ¿qué necesidad de rescatar a esta persona si tuvo fama y dinero en vida, digamos? La pasaron bárbaro. Bueno, pero ahí construyo todo un relato confuso, ¿no? Como si fuera rescatar a gente que no era necesario por ahí. Desde ya que sí, digamos, no tengo la menor duda. El tema es que no lo conozco, pero eso no me hace ni siquiera dudar de que está sucediendo como siempre sucedió, ¿no? Escaso, no tengo mucha vida social ahora en el medio, así, de las artes visuales. Por supuesto veo Facebook, así que eso es una fuente de información. Pero no conozco mucho el contexto, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ah, sí conozco el contexto. Buenos Aires, ahora. Pero hay cosas que se me escapan, seguro, ¿no? Por ahí más el contexto, digo, de tribus, de grupos, de rivalidades. Eso es importante también. No, el color siempre me importó muchísimo, pero creo que mi conocimiento de color de joven lo adquirí en el mundo de la moda, me refiero, ver revistas y todo ese tipo de cosas. También pósters y todo eso, pero no, nunca estudié en profundidad ni tengo conocimiento académico sobre el color. Pienso que es necesario que haya una financiación para que eso sea posible y para que esa escala, esa monumentalidad funcione, ¿no? Desde el taller donde se produce hasta el lugar donde se expone. De alguna manera es un tema que hice de lado en mi trabajo por un tipo de urgencia de que necesitaba hacer algo en las condiciones que tenía dadas y no había una financiación anterior al proyecto. Entonces, yo hacía lo que tenía ganas con la plata que me alcanzaba en el espacio en el que vivía y después si eso alcanzaba o lograba algún tipo de circulación, como mostrarlo en un espacio o ser vendido, bienvenido. Pero creo que una característica de obras monumentales a gran escala es un trabajo anterior, que es justamente el tema de la financiación y todo eso, que es determinante. En ese sentido, para bien y para mal, trabajé de una manera muy autónoma, digamos, prescindiendo de todo eso y después se veía cómo circulaba ese trabajo. Pero nadie me lo tenía que financiar antes, lo hacía yo mismo y ni siquiera necesitaba un taller. Creo que sí, que de alguna manera, para bien y para mal. Mucho de lo que hicimos a comienzos de los 90, muchos de los artistas ligados o cercanos a lo que se conoce como rojas, hemos representado por ahí de una manera nítida muchos de los clichés hoy en día, en ese entonces, no, de lo que es el arte joven, ¿no? Cosas coloridas, banales, pobres, con referencias al mundo, a ese presente, ¿no? Y creo que de alguna manera sigue en parte vigente eso. Tal vez los artistas jóvenes más interesantes de hoy no son los que se parecen a rojas, son por ahí los que de alguna manera tienen una mirada crítica, una necesidad de diferenciarse de todo eso, la desmaterialización, lo que sea. Pero sin duda, vos vas a... Así, la versión más comercial, por ahí, que puede ser Arte Bá, el arte joven de Arte Bá, hay muchas cosas con ese espíritu. Tal vez un tanto cliché, pero creo que sí, que nosotros representamos por primera vez esos puntos, esas características. Gracias. 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 Gracias.